vamos con los amigos de Sagitario, Sagitario sale en este momento como un caballo de espadas dándole la espalda a más espadas y a que mira Sagitario, al carro, el carro que indica que te digo autoridad, prestigio, honor, triunfo, viaje, sobre todo te digo Sagitario que es un excelente día si eres sobre todo para los muchachos de 20, 18, estén de repente entrando en algún nuevo empleo te va a ir muy bien postulando así que tranquilidad, excelente día vamos con los amigos de Capricornio, Capricornio el 9 de copas, el 8 de copas, el 4 de oros yo te digo una empresa o de repente alguna que te digo firma o celebración matrimonio también podría ser un compromiso pero más me parece por las copas que vendría a ser algún compromiso, una boda, un matrimonio así que vención para ti en cuestión de sentimientos y más oros así que Capricornio, yo te digo que vas a sonreír, es un cambio total lo que va a suceder pero beneficioso para ti, vamos con los amigos de Acuario, Acuario mira hacia el oro, mira vas a tener bolsillo lleno, este grupo de signos al menos están saliendo muy favorecidos en el lado económico pero los bastos señalan muchas deudas, cuidado por ese lado, la salud también y sale aquí el arcano mayor de la fuerza, el de la fuerza eso quiere decir la presencia de repente alguna madre, algún familiar que pueda estar delicado y necesite de tu apoyo, vamos con los amigos de Pisces y sale Pisces, unión, triunfo, el 2 de copas, sentimientos, pasión, amor verdadero, amor de esposo o de esposa, sale el 2 de bastos, el poder contigo y sale aquí el 3 de oros acompañado sobre todo de la trilogía y de la bendición de Dios, en cuestión de estudios vas a dar un examen, bueno te digo de antemano lo vas a probar, en cuestión de que vas a tener algún tipo de amistad con gente de fuera, vas a tenerlo y tienes que aprovecharlo, nada más, un beso.